El video de la semana pasada Hola soy Germán y te he puesto un CD A que para entrar a tu casa Usas una puerta La semana pasada les pedí que votaran por el tema de esta semana Y el tema de esta semana es No sé para que hago esto Si en el título del video ya sale Ah tu dale nomás si es para darle emoción Ok Las mascotas Ganó por 120.000 votos contra 100.000 para los vecinos Vecino que opina de eso Pero yo quería ser popular Pobre vecino Así que el tema de esta semana son las mascotas O los animales o que se yo Los animales son muy parecidos a nosotros Más de lo que ustedes creen Los animales duermen Nosotros también Los animales comen Nosotros también Los animales se limpian el trasero con la lengua Nosotros también Ah no? Eso no se hace? Papel higiénico? Y por qué nadie me aviso que eso existía? Saben lo difícil que es flexionarse para alcanzarse el trasero con la lengua? Ok no somos tan iguales Y esta bien Porque los animales hacen ciertas cosas Que en nosotros no se verían muy bien Por ejemplo la forma de saludarse Nosotros nos saludamos así Hola mucho gusto Pero los perros no Los perros para saludarse Se huelen el trasero Se imaginan si nosotros hiciéramos eso? No te estoy diciendo Uno no se tiene que lamer el trasero Para eso esta el papel higiénico No no yo tampoco sabía Hola Carmen Díaz Hola jefe Y como esta jefe? Como esta la familia? Muy bien muy bien gracias Aunque la doctora dijo que la pequeña Fernández esta un poco en Perdón Sería rarísimo Más raro que yo subiendo video puntual Más raro que político honesto Más raro que dos chinos que no se parezcan Bueno Como ustedes saben yo tengo muchos perros Cuatro de mis perros están viviendo con mi mamá Y dos están viviendo aquí conmigo La poderosa y sensual Mimi Y el peludo y bisexual Noah Y esas dos cositas hermosas Cagan como si no hubiese un mañana Cagan todo Como de algo tan bonito puede salir algo tan hediondo? Cagón Lo peor de todo es que ni les preocupa Están sentados tranquilitos y Una cagaita Están con sus amigos conversando Y otra cagaita Básicamente su baño es cualquier parte Se imaginan nosotros fuéramos así? Vamos John debemos llegar hasta el otro lado del edificio para salvar a la princesa Oh si como lo haremos? Iu que es ese olor? Ah perdones que me cagué No es normal ir al baño donde se te da la regalada gana Ay mi bellito cagón Como usted Que? Como usted? No fue Digo, bueno Cuando uno era pequeño veía a Pokémon cierto? Pokémon o lo que sea que den en la tele en estos tiempos Y uno decía Como seria tener una mascota que fuera un dragón? Charizard Se imaginan tener un dragón? Si cuando yo era chico hubiese tenido un dragón Todo hubiese sido muy diferente Jajaja miren a este perdedor Jajaja Fuera de aquí perdedor estupido Ok tu lo pediste DRAGÓN ATACA Jajaja 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 Directamente diferente si hubiese tenido un dragón Puto Charizard Y bueno este video se trata de las mascotas Y como buena mascota que es Mimi quiso hacer una aparición en este video Dijo que había preparado algún video Que se yo La verdad ni se A ver, a ver veamos Ya estamos grabando? Ok Hola soy Mimi Te ha puesto un libro A que eres un humano Humanos Todos tenemos algunos humanos Ya saben esos que nos dan comida Agua Nos pasean Etc. Nuestros esclavos Se han dado cuenta lo raros que son los humanos Son altos No tienen pelo Raros Lo mas raro es que se la pasan horas frente a esas cajas gigantes Horas y horas sentados No hacen nada Otra cosa rara de los humanos Es que nunca se lamen los traseros No hay nada mas rico que lamerse el trasero Hey humano Lámete el trasero Pero no puedo Lámelo Pero no alcanzo Estrupido humano Pregunta ¿Cuántas veces haces popó al día? Yo hago popó 30.243 veces al día En especial en la alfombra para que se quede bien pegada Y así el humano tenga que pasar horas limpiándola Un abrazo psicológico Chau chau Me sentiría ofendido Pero eso fue 100 veces mas divertido que cualquiera de mis videos Pregunta ¿Cuál fue el ultimo libro que leíste? Yo estoy leyendo este y este Me dijeron que es bueno así que hay que ver ¿no? En fin Y este Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor click en el botón me gusta de acá abajo Ni se entendió lo que dije No le vas a hacer click Ah no Prepárate para el ataque del magnífico y poderoso oso Mi vida apesta Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gusto Suscríbete Subo videos todos los viernes Tampoco olvides seguirme en mi Facebook y Twitter Como siempre los links están acá abajo en la descripción de este video Muchas gracias a todas las personas que votaron Y espero les haya gustado el video Y bueno el video de esta semana fue un poco corto Pero al parecer hacer que un perro se quede quieto para grabar Es mas dificil de lo que pensé Por falta de tiempo me tuve que saltar varias cosas de las que quería hablar Pero bueno ya hare una segunda parte de este video o algo Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes Y recuerden si la vida te da la espalda Tócale el trasero Chau chau Mario Ah